Y en el condado de Vivio tendrá dos clínicas de vacunación esta semana. Una de ellas se llevó a cabo hoy en horas de la tarde, mientras que una segunda clínica está programada para el día de mañana. Las vacunas serán administradas por medio de citas para las personas en los grupos de las fases 1A y 1B. Para hacer una cita, solo tiene que llamar al hospital Christa Spahn a los números que aparecen en su pantalla.